Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con el licenciado Francisco Javier García, ministro de Turismo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y ha estado muy vinculado, trabajando muy de cerca en el proyecto Gonzalo Castillo, que como todos conocemos, ha resultado el ganador del proceso de primarias y ha sido electo como el candidato a la presidencia de la República por el PLD, sujeto a lo que venga después de los reclamos del doctor Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani. Bienvenido. Don Freddy, don Luisín. Buenos días. Buenos días a todos los amables televidentes. No sé si los televidentes se han percatado, pero el señor Francisco Javier García ha llegado aquí. Como llegan los abogados al tribunal, que sacan un fajo de papel de un maletín y los ponen ahí. Yo no sé de qué se trata él. Pero tú lo estás diciendo por esto que hay aquí. Por eso es lo que lo estoy diciendo. ¿Qué es eso? Esto que está aquí son los resultados de estas elecciones. ¿De estas? De estas elecciones, de estas primarias. Aquí está absolutamente todo a nivel presidencial, congresional, municipal, diputados, regidores. Aquí está todo. Si al equipo del compañero Leonel se le ha perdido alguna información de esta, yo se la puedo suministrar. Luzo, ¿se la puedo mandar con quién se la mando? Con Freddy. Se la puedo mandar con Freddy. Freddy y yo tenemos buenos índices con el doctor Fernández. Freddy y yo. No, pero yo también. Yo la mando con bauta. Y de tal las actas. Ahí. Aquí está. Bueno, las actas son más de 7000 actas. Porque eran más de 7000 meses. Perdóneme. Yo quiero que entremos a discutir eso y eso nos va a tomar un buen tiempo. Pero antes de entrar ahí, yo quiero que usted me analice una situación que se puede presentar. De hecho, alguna gente ya lo está comentando. Y es, ¿hasta dónde puede conducir esta situación que se le está generando al PLD? Hoy, un cientista político plantea, en un análisis en uno de los diarios, dice que el PLD entró al proceso de disolución. ¿Cómo puede interpretarse lo que está ocurriendo en el PLD? Antes de entrar ya en los detalles del proceso del domingo, ¿cómo ve usted lo que se está planteando para el futuro de su partido? Bueno, lo primero que yo quiero decirte, es que cuando yo venía para acá, yo venía pensando. Digo, caramba, ¿y a qué que yo voy para hoy mismo? Y dentro de mí yo decía, este es el programa que yo voy a hacer hoy, que nunca me hubiera gustado hacer. Porque yo lo que vengo para acá, es a tratar de llevar a la legalidad al presidente del partido al que yo pertenezco. O sea, él dice, el compañero Leónel, que él está librando una batalla, al igual que la batalla para que se respetara la constitución. Pero en realidad, lo que ha empezado es una batalla para irrespetar los resultados de un proceso que ha efectuado la Junta Central Electoral. Respecto a la inquietud de ese amigo, hay que decir, que si la Junta Central Electoral no hubiese sido el árbitro de este proceso, nadie sabe lo que hubiera pasado en el PLD. Yo creo que el PLD puede considerarse un partido de buena suerte, porque el reformista se dividió porque no tenía un árbitro. El PRD se dividió porque no tenía un árbitro. Pero el PLD no se va a dividir porque el PLD tiene un árbitro. Y ese árbitro es la Junta Central Electoral, que ha organizado las elecciones más transparentes que se han hecho en la historia de la República Dominicana. El trabajo que ha hecho esta Junta Central Electoral es el mejor trabajo de organización electoral que haya hecho cualquier Junta Electoral en la República Dominicana. Y yo quiero empezar, para que no se me pase. Primero, felicitando a la Junta por su organización, porque estas elecciones solo tienen un problema. De todo, de todo, de todo. Tienen un solo problema. ¿Cuál? Que Leonel no ganó. Porque si Leonel hubiese ganado, hoy yo no estuviera aquí. Yo estaría reunido con el compañero Leonel ya, junto con un equipo para trabajar por su victoria. Pero como el compañero Leonel no ganó, entonces hoy estamos discutiendo esto. Y advierto, todo lo que está pasando, el compañero Leonel lo dijo. Él dijo que no había posibilidades que perdieran. Pero quiere decir que si perdió, para él, él no perdió. Felicitar al pueblo dominicano. La verdad es que la muestra de civismo que ha dado el pueblo dominicano es ejemplar. Había que ir a esos recintos. Dos partidos juntos. Porque no fue un solo partido. Dos partidos opositores. El del gobierno y el principal partido de la oposición. Y en esos centros, en esas mesas, no hubo insultos, no hubo empujones, no hubo sillazos, no hubo mala palabra, no hubo revuelta. La policía militar electoral no tuvo que meter preso a nadie. Porque el pueblo dominicano acudió con una muestra de civismo extraordinario. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, que nosotros acogimos, primarias abiertas, con el padrón de la Junta Central Electoral, gracias al empeño que puso todo el tiempo el presidente Danilo Medina, porque el compañero Leónel se oponía a eso, nosotros logramos que la gente, que el pueblo dominicano acudiera a ese proceso. En la historia de este país, nunca en una primaria habían votado casi dos millones de personas. Entonces ese es un precedente democrático. Es penoso, señores. Que una muestra de civismo, como ha dado el pueblo dominicano, sea el presidente de una organización política, democrática, como es el PLD, que esté tratando de empañar esos resultados. Ese señor que te llama, el compañero Leónel, obtuvo una votación muy cercana a quien ha resultado ganador del proceso. De casi dos millones de votos emitidos en las primarias abiertas del PLD, el señor Leónel Fernández sacó casi la mitad. Es decir, es decir, que ese señor ha demostrado que tiene fortaleza y liderazgo. Yo le pregunto a usted, ¿qué hacer con ese señor y con la gente de ese señor ahora? Déjame decirte, Dani, la fortaleza y el liderazgo de Leónel, yo lo dije en este programa, Leónel no era cualquier candidato. él era el goleá de esta película. O sea, el David era Gonzalo porque venía desde abajo, venía subiendo, porque Gonzalo también ha sentado un precedente en la historia política del país. Es la primera vez que un candidato gana un proceso en solo 66 días, porque fueron 66 días que utilizó Gonzalo, y no a cualquier candidato. Le ganó a una persona que había sido presidente tres veces de la República, que no había perdido, porque lo otro lamentable es que el compañero Leónel, habiendo sido tres veces presidente, participó en tres primarias en el PLD, y los que perdieron reconocieron su victoria. La reconoció Euclides, Gutiérrez Félix y Norge Botello en 1995. La reconoció Jaime David Fernández Mirabal en el año 2003. Y la reconoció el compañero Danilo Medina en el año 2007. Y pusieron todas sus fuerzas a favor de la victoria de Leónel. Hoy, un miembro del comité político que no había aspirado nunca, participa en el proceso, gana las primarias con 26 mil votos por encima, y el compañero Leónel no quiere reconocer esa victoria. Por ejemplo, ¿cómo es posible en San Juan de la Maguana, en San Juan de la Maguana, Feli Bautista ganó por 1.176 votos? Yomaira Medina reconoció la victoria de Feli Bautista. Leónel pierde por más de 26 mil votos y no quiere reconocer la victoria de Gonzalo Castillo. ¿Cuál es el argumento que se ha esgrimido? Un algoritmo. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cuál es el planteamiento inicial que hace Leónel? Nosotros queremos ir a la Junta Central Electoral para hacer una auditoría del software de la Junta para determinar si en ese software se introdujo un mandato para ponerle más votos a Gonzalo Castillo y quitarle votos a Leónel Fernández. Primera cosa, la intervención de Leónel ayer era innecesaria porque ayer el presidente de la Junta Central Electoral dijo vengan, vengan a la Junta y traigan los técnicos que quieran y hagan la auditoría del software para que chequen el código fuente y para que chequen el software y para que chequen todos los equipos y ustedes verifiquen que ese resultado que salió es el resultado real. Yo anoche por ejemplo porque cuando yo y el presidente de la Junta dije Leónel no va a decir nada pero vi el programa y me asistí de dos especialistas de alto nivel en asunto de informática para ver la intervención del compañero Leónel si la presentación de Leónel ayer hubiese sido una película de esas películas de Hollywood hubiera tenido hoy un calificativo un clavo hubiese sido un clavo porque todo el mundo estaba esperando una cosa estaba esperando un discurso que se presentaran actas que se presentaran pruebas que se presentaran documentación pero Leónel no presentó nada presentó al compañero Fernando Fernández que fue el que dio la explicación técnica y era el que le correspondía demostrar cual era el fraude que se había cometido contra Leónel los dos especialistas de alto nivel cuando Fernando Fernández terminó y pasó la intervención del programa que duró cerca de 23 minutos yo le pregunté ¿qué opinión tienen ustedes de esto que ha dicho Fernando Fernández porque yo no soy especialista en informática y ellos me dijeron primero nunca habíamos visto tanta inconsistencia técnica dicha por una persona segundo y esto que voy a decir lo dijeron ellos porque yo no lo digo yo no uso ese lenguaje me dijeron nosotros nunca habíamos oído tantos disparates juntos y tercero este hombre lo que fue fue hacer una especie de teatro novelesco porque él decir él decir nosotros queremos hacer la auditoría del software de la junta central electoral a ver qué es lo que hay allí pero no es a ver lo que hay es que ustedes han denunciado algo ustedes han dicho que ahí hay un algoritmo entonces ustedes no pueden decir ahora que ustedes no van a ir que ustedes quieren ir a ver qué es lo que hay pero que ustedes ya dijeron qué es lo que hay en segundo lugar él dice nosotros fuimos a estas elecciones de la junta a estas elecciones como si hubiera sido una ruleta rusa y porque ustedes antes de las elecciones de las primarias no dijeron que estaban acudiendo como si fuera una ruleta rusa porque el compañero leonel yo te voy a decir una cosa ahí hay gente que sabe de asuntos electorales y como esos compañeros que saben de asuntos electorales permiten que el presidente del partido de la liberación dominicana haga una presentación que aparenta haciendo el ridículo ante la sociedad porque leonel de eso no sabe si leonel lo hace es porque alguien se lo está diciendo por ejemplo leonel dice cosas como esta oiganme aquí hay una prueba de fraude porque hay lugares donde hay más aparecen más votos que la cantidad de inscritos yo le voy a poner una prueba aquí nosotros cuatro estamos inscritos en una mesa pero de los cuatro votamos dos vota Dani y vota Luisín cuando Dani va a votar Dani vota por el presidente por el senador por el diputado por el alcalde y por el regidor y Luisín hace lo mismo ¿cuántos votos hubo ahí? diez votos ¿cuántas personas hay inscritos? cuatro cuatro ¿hay una prueba de fraude ahí? no ese es el sistema cada persona generaba una determinada cantidad de votos y aparecía pero la junta explicó eso la junta central electoral y lo volvió a ratificar Francisco permítanos gritarle una rosa de café Santo Domingo a esta hora de la mañana ese es el problema de ustedes ustedes dejan que yo empiece flojo estos programas pero muy flojo si Leonel Fernández y Roberto Rosario se lo encuentran a usted va a tener problemas con usted yo me imagino que usted cuando está hablando del experto en asuntos electorales que está en el equipo de Leonel Fernández se refiere al doctor Rosario que ustedes deberían estar juntos en una misma parcela en un mismo equipo como siempre en este caso Leonel a quien quiso llevar fue a Fernando yo no sé por qué yo no sabía que Fernando era tan experto pero bien yo siendo Leonel lo hubiese llevado a Roberto que es el que sabe más pero una lección de el doctor Rosario no iba a decir las cosas que dijo Fernando y a veces tú lo que quieres es escuchar música para tus oídos eso pasa mucho pero pero frente a lo que usted está planteando que es el asunto del alegato de que hay más votos que votantes es un elemento que la junta haya explicado y esta mañana lo relatábamos también que obedece a esa explicación que usted ha dado que es la misma que la junta presenta ahora frente a lo que se está planteando yo le pregunto no pudiera el partido institucionalmente tomar alguna decisión o el partido está esperando que la junta declare un ganador finalmente para tomar decisiones mira la junta central electoral es una institución con demasiado credibilidad pública y es una institución que tiene el apoyo y el respaldo de la sociedad dominicana de todas las instituciones serias de la república dominicana y ese respaldo que tiene la junta nosotros estamos unidos a él nosotros respetamos absolutamente todo lo que la junta haga porque es a la junta que le corresponde aquí nadie puede declararse ganador es la junta que declara los ganadores obvio ya está contado el 100% de los votos pero la junta hace una revisión y tiene un plazo de 5 días pero hay un dato importante cuál es el reclamo principal que están haciendo que salió ayer en el programa es que la junta se comprometió a hacer una auditoría del software de la junta central electoral y eso no se hizo eso era un argumento de mi amigo y hermano Juárez Castillo que leyó un texto donde aparece la firma de 5 partidos políticos los delegados técnicos y ante la junta ese documento que él leyó es el producto de cuando iban a participar 5 partidos políticos ni el PLD ni el PRM pidieron auditoría al software de la junta central electoral eso lo pidió el partido de Guillermo Moreno pero como Guillermo Moreno salió del grupo y solamente nos quedamos dos para participar en las elecciones primarias y simultáneas y ni el PLD lo quería ni lo quería el PRM cuando la junta iba a convocar una licitación para ese software ya no tenía tiempo entonces el compañero Leonel es que plantea la salida y dice invitemos cuatro universidades entre ellos el ITLA que el Leonel es que maneja el ITLA y tres universidades más quien escoge las universidades Leonel cual es el resultado el veredicto de esas universidades ese sistema implementado por la junta central electoral es infalible no hay posibilidad de ningún tipo de fraude con ese sistema y Leonel lo acepta ahora cual es el argumento no la junta debió haber hecho la auditoría del software y yo lo invito a ustedes que son periodistas yo invito a los amigos televidentes busque seis meses hacia atrás antes de la primaria busque una sola declaración del compañero Leonel Fernández donde él planteara la solicitud a la junta central electoral de que hiciera una auditoría del software absolutamente nada ellos tienen un alegato el alegato es hay un algoritmo y yo le voy a decir esto la junta le ha dicho vengan con sus técnicos para que verifiquen el algoritmo ellos no van a ir a la junta central electoral ¿cómo que no? no van a ir a verificar nada no, ellos dicen que quieren que participen incluso que van a ir hoy que van a llevar observadores internacionales muy bien yo te voy a decir por qué no para tú verificar los resultados de este proceso tú no tienes que ir a la junta central electoral porque la junta central electoral todo lo que publicó lo mandaba primero a los partidos políticos cuando la junta emite este este resultado al final con el 100% de los votos emitidos eso lo tienen el centro de cómputo de Leonel y lo tiene el centro de cómputo de Gonzalo que son estos papeles que son estos papeles que están aquí bueno lo tenían también los delegados los delegados de cada mes y lo tenía la prensa los que querían la junta se lo mandaba en cada mesa electoral Gonzalo tenía un delegado si y Leonel tenía un delegado cuando las elecciones cerraban en ese centro se levantaba un acta y al delegado de Leonel le daban un acta y al delegado de Gonzalo le daban un acta y al de Luis y al de Pol como estos resultados que están aquí en el centro de cómputo de Leonel aparecen todas las mesas que soportan eso si Leonel quiere saber si hay un algoritmo que le quitó votos a él lo que tiene que hacer es coger el acta original el acta original de cualquier mesa o de todas las mesas y ver a donde le quitaron un voto y yo le hago un emplazamiento no existe una sola acta donde aparezca un voto menos ni para el candidato presidencial ni para el candidato al senador ni diputado ni regidor ni alcalde ni director no existe eso nosotros tenemos los más de 7000 actas si a ellos se le han perdido alguna de esas actas nosotros se las suministramos solo tienen que decirnos aquí por ejemplo este es el resultado de las votaciones congresionales y municipales aquí 100% este es el resultado de las elecciones presidenciales presidenciales por municipio y por provincia si ellos quieren también se lo puedo suministrar ¿cuál fue el problema? el problema está el problema está que por ejemplo el compañero leonel le vendieron una cosa pero al final salió otra el verdadero algoritmo ¿tú sabes cómo se llama? porque tiene un nombre el algoritmo se llama la región sur del país porque nosotros que estábamos reunidos el día 6 en la noche nosotros empezamos a subir con Gonzalo bueno hasta el boletín número 3 o hasta la tercera entrega que la junta ponía en la pantalla Gonzalo estaba encabezando y de repente pero eso hay que explicarlo la gente tiene derecho a pensar lo que quiera de repente Gonzalo está arriba de repente Gonzalo baja y sube leonel y leonel estuvo arriba casi hasta el final de la tarde y al final de la tarde comienza a cambiar eso en realidad eso como que hay que explicarlo Dani en realidad no fue que duró tanto lo que pasa es que los minutos parecían horas cuando tú estás perdiendo los minutos parecen horas porque estas elecciones tienen una cosa buena en estas elecciones los dos gozamos y los dos sufrimos en este proceso pero yo te voy a explicar perdóneme perdóneme que Freddy Sandoval y Luisín son testigos igual que yo de que hubo una parte que gozó para que otra nosotros presentamos ayer en el programa a Rubén Maldonado tirando ahí gozando y veía los resultados y el señor Fadul y el señor Robert de la Cruz estaban muy tranquilos y Danilo Díaz como que no estaba pasando nada muy bien pero sin embargo Rubén estaba gozando ellos no celebraron yo estaba ahí yo te voy a explicar como asustado a veces nosotros empezamos y llegamos a tener una ventaja de 6 mil votos pero de repente esos 6 mil votos empiezan a bajar Leonel va subiendo Gonzalo va bajando cuando Leonel se coloca encima que va subiendo decimos bueno pues parece que evidentemente aquí se ha revertido la tendencia pero llegó un momento que hubo 15 minutos usted estaba con el candidato Gonzalo estaba con el compañero Danilo y estaba con Gonzalo y no estaba Gonzalo asustado cuando vio que eso comenzó no 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 estábamos a la espera acuérdate que no le sudaron las manos Gonzalo no se asustó porque Gonzalo estaba preparado para todo y el señor Medina presidente de la república no como es él tranquilo ahora yo te voy a explicar lo que pasó ahí te voy a explicar lo que pasó cuando Leonel dura 15 minutos ahí estabilizado nosotros mismos arriba nos planteamos porque Leonel tenía 11 mil votos por encima nosotros dijimos señores pero lo que tenemos que hacer es vamos a chequear cuáles son las provincias que han nutrido estos resultados porque la junta te lo presentaba Alicia Ortega lo llegó a decir y cuando entramos que no damos cuenta que falta la región sur prácticamente completa solamente entre solamente San Cristóbal habían cuatro municipios que no habían entrado pero ya nosotros habíamos recibido el reporte porque nosotros teníamos todas las actas y en esos cuatro municipios que era Yaguate Niua Villa Altagracia solamente en esos cuatro Gonzalo le llevaba 13 mil votos a Leonel dijimos ah no pues espérate cuando venga el sur va a ser diferente por ejemplo cuando venga el algoritmo real se llama el sur si tú me preguntas donde está el algoritmo que ellos andan buscando porque también ese algoritmo está en la cabeza de quien se lo dijo a Leonel ahí es donde está el algoritmo y el otro lugar donde está el algoritmo es la encuestadora Asisa porque esa sí practicaba un algoritmo a favor de Leonel pero mire perdóname yo creo que hay otro algoritmo que quiero que usted me explique esta parte que esta mañana se lo preguntaba a mi compañero Freddy buscando respuesta yo a ver si alguien me da luz porque hay alguna cosa que no he entendido del proceso porque en ningún momento el doctor Fernández concibió la posibilidad de perder en todas las entrevistas que dio que dio muchas al final él entendía que no era posible perder usted tiene respuesta para eso mira para Leonel esa no era una posibilidad todo viene de lo que él llama la batalla acampal que se libró frente al congreso estos compañeros entendían que si Danilo no optaba por la reelección ya Leonel era el candidato fíjate que el día que Leonel pronuncia el discurso cuando están saliendo de la fundación y la prensa empieza a entrevistarlo todos los que van saliendo incluyendo al expresidente de la cámara de diputados dice esto es lo que se llama un verdadero demócrata Danilo es un demócrata a carta cabal porque entendían que ya Leonel era candidato y por eso es que Leonel cuando el comité central escoge los 11 precandidatos al día siguiente dice se pueden evitar las primarias entonces aquí lo que ha pasado es alguien que entiende que tiene algo en la mano y que se lo han quitado de la mano pero eso es la democracia la democracia es eso saber ganar y saber perder en ese punto ministro independientemente de lo que está haciendo Leonel Fernández Danilo Medina dirigente importante del PLD otros están haciendo esfuerzos paralelos para calmar a Leonel mira aquí hay un problema aquí hay un problema Leonel es una persona adulta Leonel no es cualquier dirigente Leonel es una persona de estado ha sido tres veces presidente el problema está según las informaciones que yo he recibido de gente del entorno de Leonel que Leonel solo está escuchando a un grupo de radicales que tiene a su alrededor radicales que no tienen nada que perder porque ellos no van a perder nada el que va a perder mucho es Leonel acuérdense lo que decía Juan Bosch lo importante de los políticos no es como empiezan es como terminan tú puedes ser un demócrata tú puedes ser un gran líder pero si tú te conviertes en un desconocedor de la voluntad popular expresado en las urnas entonces usted no es un demócrata Leonel siempre en el comité político lo dije siempre lo dije aquí mismo que yo era partidario de que esos liderazgos en el PLD había que preservarlo porque esos liderazgos habían costado mucho y como habían costado tanto nosotros no podíamos aplastar en reuniones donde ellos estaban en franca minoría pero también eso es la democracia cuando tú estás en minoría tú estás en minoría el compañero Leonel también en su intervención ayer dijo en mi centro de cómputo proyectaron que yo ganaba las elecciones y ahora yo voy a librar una batalla por la victoria que ya he obtenido hoy la proyección de un centro de cómputo es resultado no porque nosotros también hicimos tres encuestas boca de una pero no la presentó no la presentó porque si fue Diasisa que una vez hizo una encuesta y dijo Leonel gana 70-30 y cuando le reclamaron a la señora Pagán que es la que aparece como presidente Diasisa mire esos resultados no se corresponden con la realidad ella dijo no si Leonel no gana 70-30 yo dejo la actividad empresarial de la encuesta bueno por lo menos ya ahora salimos de Asisa porque ella dijo que ella dejaba eso pero ella no Asisa pero después así se hizo otra encuesta faltando una semana para las elecciones y en esa encuesta Leonel bajó 15 puntos y Gonzalo subió 10 puntos ellos no le dijeron al país que pasó que hubo un movimiento de 25 puntos 15 bajando y 10 subiendo que perjudicaban a Leonel porque evidentemente eso lo que reflejaba era una tendencia yo te voy a poner un caso Santiago de los Caballeros que se decía en Santiago en Santiago estaba el Martínez Abel es un monstruo y ganó ganó Abel y nosotros lo felicitamos y ahora vamos a trabajar para que sea alcalde otra vez ahora quien ganó en la provincia de Santiago Valentín también ganó Valentín pero quien ganó la presidencial la ganó Leonel en Santiago en Santiago San Juan de la Maguana quien ganó la senaduría de San Juan Felipe Bautista pero quien ganó la presidencial Leonel Fernández Leonel Fernández ganó es que hay varias que ganó Leonel Fernández yo lo estaba viendo ahora en varias provincias tú coge así al azar por municipio Estebanía Azua del sur yo decía del sur Leonel Fernández 29% Gonzalo Castillo 70.16 tú sigue cogiendo otra Paraíso de Barahona Leonel Fernández 32 Gonzalo Castillo 64 tú coge otra vámonos para el Cibao La Guarana provincia Duarte mi provincia donde estaba Bauta Leonel Fernández 34 Gonzalo Castillo 60.80 ¿Por qué te trae eso de Bauta a colación ahora? Bueno porque mi amigo Trata de buscar la vuelta Bauta Bauta puede ser un buen ministro de salud pública que lo hizo muy bien usted oye Bauta puede ser ministro de salud pública oye este dato que lo hizo muy bien y ese ministerio está flojo oye lo que te voy a decir oye lo que te voy a decir Dani yo no hago decretos pero estoy de acuerdo contigo ustedes saben que Bauta es mi hermano ahora oye esto San Cristóbal por ejemplo un municipio San Gregorio de Niguas Leonel 37.7 Gonzalo Castillo 60 tú sigue buscando y te vas entonces a las provincias vamos para las provincias Barahona la provincia de Gonzalo Castillo porque ahí nació Leonel visitó Barahona y Leonel dijo en el país entero yo voy a ganar 80-20 pero aquí los compañeros me dicen que yo voy a ganar 90-10 ¿cómo quedó Barahona? Leonel 45 Gonzalo 53 porque el problema es que Leonel se lleva de lo que le dicen a él le dijeron que iba a ganar 90-10 y él lo cree perdió y tú coge otra tú dices déjame ver La Vega estamos hablando de provincia grande Leonel 41 Gonzalo 54 y tú sigues rodando Puerto Plata donde yo estuve trabajando Leonel 39 Gonzalo 56 y tú sigues rodando Dani por ejemplo en San Cristóbal la provincia una de las provincias más grandes Leonel 40 Gonzalo 56 y tú sigues rodando Santiago Leonel 39 Gonzalo 54 pero hay provincias donde ganó Leonel Fernández si si Leonel ganó si consideramos 32 provincias el universo Leonel ganó en 7 Gonzalo ganó en 25 en la totalidad en la totalidad por provincia cuántos senadores ganó Leonel solamente íbamos a 30 Leonel ganó 5 Gonzalo ganó 25 si un candidato gana 25 senadores y gana en 25 provincias para la presidencial obvio que tiene posibilidad de ganar la victoria de Gonzalo fue una victoria limpia transparente por eso Dani escúzame es penoso muy penoso muy penoso que ahora el equipo del compañero Leonel tenga una campaña de descrédito contra la junta central electoral por eso Roberto Saladín reacciona esas son gente seria esas son gente honesta la república dominicana puede considerarse un país privilegiado de contar con miembros de una junta central electoral como esa que nadie lo ha cuestionado ahora lo que está pasando aquí fue lo que pasó con la pasada junta central electoral todo el mundo estaba de acuerdo con los escáneres todos cuando vino la hora de la verdad el PRM dijo yo no estoy de acuerdo con los escáneres y el doctor Roberto Rosario pronunció un discurso que se aplicaría ahora todo el mundo estaba de acuerdo con el voto electrónico ahora el equipo de Leonel dice que el voto electrónico fue ilegal porque había que contarlo uno a uno pero señores por Dios como ustedes van a desacreditar gente tan honorable como estos jueces pero fíjese usted que en esta ocasión es uno de los participantes en el certamen en el torneo que dice eso porque los partidos institucionalmente lo han avalado el PRM ha alabado lo que ha hecho la junta central electoral y la parte institucional del PLD también ha destacado la transparencia del proceso mira eso incluye los observadores internacionales también participación ciudadana también participación claro participación ciudadana va a observar y cuando ellos van a observar si en una mesa se debió empezar a las 8 y empezaron a las 8 y media participación ciudadana reporta una irregularidad si un si estaban todos los equipos para empezar pero el presidente de la mesa llega 20 minutos después participación ciudadana los reporta como una irregularidad y al final y al final es un trabajo extraordinario bueno para ir mejorando los procesos bueno pues leonel en su argumento dice que participación ciudadana le da la razón a él no usted no le da la razón participación ciudadana no le da la razón porque cuando usted quería que se auditara el 100% de las mesas participación ciudadana demostró que el 10% era demasiado se lo subieron a 20 de ese 20% que se auditó que son 1474 urnas que se auditaron que se contaron no hubo discrepancia en una sola mesa ni con un solo voto pero el legislador cuando hace la ley electoral es sabio nadie puede impugnar unas elecciones tú no sabías eso tú sabes que es lo que se impugna la mesa la mesa en el momento en que concluye el proceso ahí la mesa ahí mismo entonces la pregunta es de los 7352 mesas que estaban habilitadas cuántas mesas fueron impugnadas esa es la gran pregunta cuántas no porque no hay problema con la mesa el problema es con el algoritmo espérate 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 el algoritmo es en el código fuente de la junta central electoral dice leonel fernández ayer el periodista Rafael Núñez periodista de mucha capacidad mano derecha del doctor leonel fernández los conocemos todos escribió hoy o sea hoy dijo mañana pero es hoy hay una protesta frente a la junta central electoral estamos reclamando la anulación de la primaria la anulación de las primarias y el respeto a la voluntad popular y respeto para completarle la idea el equipo de Danilo no está interesado en acercarse a leonel fernández pero nosotros estamos cerca no no o sea hablar nosotros hablamos siempre estamos abiertos al diálogo eso quiere decir que no que si claro que si estamos en el mismo partido y él es el presidente del partido y el comité político tiene que reunirse dentro de poco entonces 30 segundos nos queda Dani tú sabes cuántas mesas fueron impugnadas cero no hubo irregularidad en una mesa aquí está la encuesta boca de urna que hizo el centro económico del Cibao ¿qué dice? y en esa encuesta a boca de urna del centro económico del Cibao él dice Gonzalo Castillo 50.1 leonel fernández 48.6 cuando tú extraes cuando tú sacas los demás candidatos y los coges solamente ellos dos es el mismo porcentaje con que Hipólito Mejía ganó perdió en el año 2012 ahora hay que decirlo Hipólito es un demócrata porque Hipólito esa misma noche reconoció la victoria de Danilo aunque fuera por un voto reconoció la victoria Francisco mucho éxito gracias por acompañarnos no muchas gracias Francisco Javier García todo esto y las 7.252 actas están disponibles para que el compañero leonel verifique no tiene que buscar algoritmo allá pero usted se la puede porque el algoritmo ya sabe donde está llévesela a la fundación global que está ahí no pero no me la han pedido pero llévesela yo tenía una mega estructura pero están aquí disponibles gracias Francisco Javier García por acompañarnos a ustedes también gracias por estar con nosotros hasta esta hora mañana estamos de vuelta a partir de las 5 de la madrugada